Que el colegio se va a abrir en septiembre del curso próximo y que lógicamente yo tengo hoy que echarle piropos a la alcaldesa que es la que ha presionado, ha reivindicado, ha insistido por teléfono, en visita, de que necesitaban un colegio en Alcanadre, de que había que eliminar ya el colegio antiguo. Y bueno, yo creo que hoy la alcaldesa aquí está y este es el colegio que es un diseño único para Alcanadre, no hay otro en ningún otro lugar y que hay que felicitar lógicamente a los arquitectos y también al promotor porque está cumpliendo en tiempo y forma y nos va a permitir con tranquilidad, con holgura de tiempo, equiparlo y que el curso pueda comenzar con toda normalidad en el propio centro. Además, el centro que reúne todas las nuevas características de la nueva educación de calidad con los medios necesarios, tiene una aula de informática, tiene una aula de pedagogía terapéutica, tiene audición y lenguaje, tiene una aula más para apoyos, pero está diseñado y está pensado también con previsión de futuro. Estamos hablando de que tiene una capacidad de 125 alumnos, cuando en estos momentos pueden andar los 60 aproximadamente, en un año con otro 60 alumnos, con lo cual hemos también previsto que sea un centro para muchos años y que puedan disfrutarlo aquí en Alcanadre. ¡Nos!